¡Aquí se ha con nosotros! ¡Yolanda Ventura! ¡Aquí se ha con nosotros! ¡Aquí se ha con nosotros! ¡Aquí se ha con nosotros! ¡Yolanda Ventura se ha con nosotros! ¡Nuestra portada el mes de abril! ¡Aquí en Valería! ¡Estamos felices! ¡Sí o no, muchachos! ¡Sí! ¡Por favor, levanten la revisa! ¡Enséñenle la revisa, por favor! ¿Cuántos somos? ¡Les estuvimos esperando! ¡Oh, sí, está bien! ¡Pero enseñen la revisa, muchachos! ¡La revistosa! ¡La revistosa! ¡Enséñenla la revisa, por favor! ¡Y bueno, pues ya lo saben! ¡El día de hoy es para apatacharnos! ¡El mes de abril! ¡El día del niño, chamacones! ¡Eso es para ustedes! ¡Pero en México! ¡El placer de vivir! ¡Bien! Y me imagino que harán una fila, irán pasando, ¿ya están organizadísimos? ¡Ya! Venga, uno por uno, nos tomamos la foto también, si quieras, y ya, aquí feliz de estar con ustedes. Y no me voy a las seis, todavía hay gente, no se preocupen. ¡Bien! ¡Claro que sí, todo es claro! Bueno pues, vamos a agregar unos cuantos, por favor, enséñenme su revista, enséñenme toda la revista, muchachos, toda la revista. ¡Arriba la revista, por favor! ¡Ahí aguántate tantito, por favor, ahí aguántate la revista, arriba! ¡No, levanten la revista, hombre! Para que sean felices y contentotes. ¡Muy bien! ¡Ahí aguanten, ahí aguanten! Y los de aquí enfrente, ¿qué onda? ¡Su revista! ¡Eso, eso, eso, enséñenme la revista, hombre! Que se les vea la cara feliz y contentosa desde hace horas, o sea, hombre, que mejor guardarles la foto. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Yola, Yola, espérate tantito!